¿Qué tal amigos y amigas de Road Running Review? Atentos porque de 361 os traigo una nueva zapatilla que quizá no conocía. Se trata de estas Fenix, un modelo de 8 milímetros de drop. En este caso tenemos 34 milímetros en el talón 26 en la zona del metatarso. Es el modelo de amortiguación y al mismo tiempo de estabilidad que nos ofrece la marca. Y además de ello con un concepto o a nivel de tecnologías, estructura distinta. Combina dos materiales y lo hace de una manera que nos va a buscar es darnos protección y estructura durante la transición. De esta manera nos va a estabilizar el pie. Dos piezas de material, en el talón tenemos el material, el Engage, que es uno de los últimos que ha lanzado la marca. Mientras que en la parte delantera tenemos el compuesto primo, un nuevo foam que la marca utiliza y que lanza en este 2024. Y que entre ambos nos van a ofrecer la protección durante el ciclo de pisada y al mismo tiempo un puntito de protección en la zona de los metatarsos. Tened en cuenta que esta es la clásica zapatilla de cada marca, orientada tanto al entrenamiento como también a la estabilidad de nuestros pies. Pies, en la zona superior del upper, un Engineered Mesh clásico con una lengüeta que va unida lateralmente para proteger con un puntito de acolchados y un contrafuerte, fijaros, rígido. Suela que deja entrever lo que os decía, este material Engage en esta zona central, mientras que utiliza también caucho de manera segmentada y estratégica en el resto de suela. Todo ello con un packaging interesante, fijaros además como el corte es bien marcado, el que divide los dos materiales de la zapatilla. Un modelo que estará rondando unos 280-290 gramos aproximadamente de peso, estas nuevas 361 Fenix, orientadas, lo que os decía, al corredor que necesite de estabilidad. Y además de ello interesante que no cuenta con dobles densidades, piezas de TPU rígidas, sino que lo que hace es dar continuidad a esta cara interna de este material Engage para corregir esa pisada. O al menos darle un poco de soporte en carrera. Largas distancias, de eso no hay ningún tipo de inconvenientes. Zapatilla para entrenar, para rodar a diario, más protegidos y en este caso de la nueva marca 361 que nos promete con esta nueva zapatilla para aquellos que busquéis control en carrera.